A la derecha. Encontré esto para ti. Gracias. Deberíamos haber traído a más gente. Solo nos habían retrasado. Sí, tienes razón. Vamos, el muelle está por aquí. Hagámoslo. Allí está nuestro muchacho. Ese confiado hijo de perra. Terminemos con esto. Los cargamentos fueron espacios durante mucho tiempo. ¡Ella cerca! ¡Atrámenos! ¡Rodejo! ¡Atrámenos! 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 ¡Gracias! ¡Joel! ¡Joel! ¡Estás muerto, idiota! ¡Gracias! Robert debe haber entrado ahí. ¡Vamos! ¡Retrocede! ¡Retrocede! ¡Retrocede la misión! ¡No queremos hablar, Robert! ¡No tenemos nada de que hablar! ¡Suelta el arma! ¡Vete al diablo! ¡Está huyendo! ¡Robert! ¡Joel! ¡Por aquí! ¡Casi lo teníamos! ¡Joel! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Hola, Robert! ¿Qué es? ¿Joel? Sin resentimiento, ¿cierto? En absoluto. Bien. ¡Maldita sea! Te extrañamos. Miren. Lo que sea que les hayan dicho, no es cierto. Sí. Yo solo quiero que... ¡Las armas! ¿Quieres decirnos dónde están? Sí. Sí, seguro. Pero... es complicado. ¿De acuerdo? Solamente escuchen esto. Tengo... ¡Mierda! ¡Basta! ¡Alto! ¡Alto! Deja de lloriquear. ¿Decías? Las he vendido. ¿Disculpa? No tuve mucha elección. Estaba en deuda. Nos debes a nosotros. Diría que apostaste al caballo equivocado. Necesito más tiempo. Solo... Denme una semana. Sabes, quizás lo habría hecho si no hubieses intentado matarme. ¡No fue así! ¡¿Quién tiene las armas?! No lo sé. Denme un par de días. ¡Maldición! ¿Quién tiene las armas? Las luciérnagas. ¡Les debí a las luciérnagas! ¿Qué? Están casi todos muertos. Podemos... Podemos ir hasta allí y acabar con todos. Obtenemos las armas. ¿Qué dicen? ¡Vamos! ¡Al diablo con las luciérnagas! ¡Vayamos por ellos! Esa es una estúpida idea. Bien, ¿ahora qué? Vamos a ir a recuperar la mercancía. ¿Cómo? No lo sé. Lo podremos explicar. Bueno, Joel. Busquemos a las luciérnagas. No tendrán que buscar muy lejos. Ahí está. La reina luciérnaga. ¿Por qué están aquí? Negocios. No te ves muy bien. ¿Dónde está Robert? ¿Dónde está Robert? Lo necesitaba vivo. Las armas que te entregó no eran de él para venderlas. Las queremos de vuelta. No funciona así, Tess. Por supuesto que no. Pagué por esas armas. Las quieren de vuelta, tendrán que ganárselas. ¿De cuántas tarjetas estamos hablando? No me interesan las malditas tarjetas. Deben pasar algo fuera de la ciudad. Si lo hacen, les devolveré las armas y algo más. ¿Cómo sabemos que las tienes? Por lo que sé, los militares los han estado limpiando. Tienes razón en eso. Te mostraré las armas. Hora de partir. ¿Qué van a hacer? Quiero ver esas armas. Síganme. Debemos salir de aquí. Ahora. Debemos movernos. Por aquí. Sé un camino por aquí, sé. Vamos. Dios santo. ¿Ese es tu gente? Lo que queda de ellos. ¿Por qué creen que recurrí a ustedes? Por aquí. ¿Por qué ahora? Estuvimos tranquilos. Planeamos dejar la ciudad, pero necesitan un chivo expiatorio. Están tratando de alterarnos. Parece que lo hicieron. Intentamos defendernos. No. Joel, dame una mano con esto. Hey, ¿cómo te encuentras? Viviré. Espera. Soldados. Esa es la salida a la puerta debajo del puente. No me gustan mucho estas probabilidades. Podemos pasar sigilosamente, aunque sé que no es tu estilo. Veamos qué sucede. Sigamos adelante. Debemos llegar a esa puerta. Debemos llegar a esa puerta. Esta puerta es una puerta. Una puerta de la puerta. Estás bien. La puerta es la puerta. Pasada. En tu partes. Está para la puerta. La justicia no espera, soldado. ¡Suscríbete al canal! ¡A la izquierda! ¡Suscríbete al canal! 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 Joan, dame una mano con esto. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Maldición! ¡Aléjate de ella! ¡Suscríbete al canal! Los estás reclutando jóvenes, ¿no? No es una de los míos. ¡Mierda! ¿Qué sucedió? No te preocupes, no es nada. Conseguí ayuda. Pero no puedo ir contigo. Bueno, me quedaré. Ellie, no tendremos otra oportunidad con esto. Hey, ¿la llevaremos a ella? Encontrarán a unas luciérnagas en el Capitolio. Eso no está muy cerca. Pueden hacerlo. La entregan, vuelven y las armas serán suyas. El doble de lo que Robert me vendió. Hablando de armas, ¿dónde están? En nuestro campamento. No haremos un carajo hasta no verlas. Tú me seguirás. Podrás verificar las armas. Y yo atender mi herida. Pero ella no cruzará esa parte de la ciudad. Quiero que Joel la cuide. ¡Ni hablar! ¡No me iré con él! ¿Cómo los conoces? Era amiga de su hermano Tommy. Dijo que en caso de problemas, podría confiar en él. ¿Fue antes o después de dejar tu grupo de milicianos? Él también te dejó. Era un buen hombre. Bien, solo llévala al túnel norte y espérame ahí. Oh, Dios santo. Es solo un cargamento, Joel. Marlene. No hay más que hablar. Estarás bien. Ahora ve con él. No te demores. Y tú, mantente cerca. ¡Vamos! Oí todos los disparos, pero... ¿Qué sucedió? Las luciérnagas. Algo nos sucederá a nosotros si no salimos de la calle. Tú eres el profesional. Yo solo te sigo. No se pongan en riesgo. No se pongan en riesgo. No se pongan en riesgo. Informe cualquier actividad de sospechosa inmediatamente. No se pongan en riesgo. Informe cualquier actividad sospechosa inmediatamente. ¿A dónde vamos? Allí arriba. Eso nos llevará al túnel de la parte norte. ¿Cómo se supone que llegaremos ahí? Solo dame un minuto. No, 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 no. 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 ¿Lo usas para contrabando? No, no, no. ¿Quieres saber la mejor parte de mi trabajo? No tengo que saber por qué. Para ser honesto, me importa un bledo lo que estés tramando. Bien, genial. Bien. Llegamos. ¿Qué haces? Mato el tiempo. Bueno, ¿y qué se supone que haga yo? Estoy seguro de que algo se te ocurrirá. Tu reloj está roto. No. 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 No, no quiero. No. 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 Gracias por ver el video.